Gracias. A Humberto Castillejos porque he tenido la oportunidad, además como expresidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, de estar cerca de él y del propio presidente de la República y constatar cómo en dos años se hicieron reformas trascendentes a nuestro marco legal. La reforma educativa, la reforma de telecomunicaciones, la reforma laboral, la reforma energética, la reforma financiera. Por eso el gran reto es cómo encontrar nuevas soluciones a viejos problemas y cómo podemos aprovechar estas reformas que se han podido aprobar gracias a la visión del presidente de la República, pero también a la participación crucial de colaboradores del señor presidente como Humberto Castillejos porque hemos visto que había una reforma constitucional y estaba ya pensando cómo se aprobaba la otra y al mismo tiempo cómo se podían revisar las leyes secundarias. En este reto me parece que el notariado va a jugar un papel fundamental porque ustedes sin ser servidores públicos sí llevan a cabo actos de gobierno, esencialmente en donde se garantiza la confianza de la sociedad. Y eso es lo que debemos recuperar, particularmente ver cómo podemos utilizar las nuevas tecnologías en la reducción de tiempos, en el fortalecimiento de la transparencia. Yo estoy seguro de que los notarios y notarias de México todos comparten con nosotros una convicción de que sí es posible construir un país más justo, más equitativo y con oportunidades para todos. Y que debemos, por supuesto, poner siempre por delante de cualquier diferencia ideológica o partidaria los intereses del país. Sin duda, los retos del país, los retos del Estado de Derecho no son pocos, pero los avances son sustanciales. Las reformas estructurales logradas durante este sexenio cambian el rostro y las oportunidades del país. No es menor hablar de reformas constitucionales en materia educativa para superar los rezagos que existían. No es menor y es muy importante la reforma de telecomunicaciones, pues sin duda alguna es una reforma que permite hacer efectivo el derecho al acceso a las tecnologías, de la información y de la comunicación, en especial al Internet de banda ancha, que se ha constituido como un mecanismo fundamental. Sin duda alguna, estos son nuevos fundamentos del constitucionalismo mexicano en materia política, que nos darán más gobernabilidad y que sin duda alguna podrán facilitar los mecanismos que, gracias a un amplio consenso, se pudieron dar durante estos dos primeros años con la participación de todos los partidos políticos y, por supuesto, señor gobernador de usted, del gobernador de Puebla, de su Congreso, que fue partícipe en las reformas constitucionales de gran calado. Y además es una cosa de felicitar a Puebla, que efectivamente avanzó 12 lugares en el ranking del Banco Mundial sobre la facilitación para realizar negocios en el país. México avanzó cuatro lugares y la participación de Puebla fue fundamental.